Muy bien amigos televisibles de la revista Cosmovinainternacional.com Amigos compatriotas que están fuera del país, a nuestros amigos emigrantes observen parte panorámica del sector del cantón Atacames con sus playas prácticamente en el océano pacífico. Nos encontramos en la provincia de Esmeraldas a unos 40, 45 minutos de la ciudad de la capital. Observamos parte de los edificios aquí en Atacames sector de mucha, de mucho verdor lindo sitio para acampar y también para pasar muy sanos y agradables momentos de mar, sol y arena en este sector de Atacames Atacames es el cantón principal y sus parroquias que también son turísticas, son baldearios muy bonitos como Tonsupa, Sua, son parte de la belleza y destino turístico de cualquier ecuatoriano o cualquier extranjero que quiera venir a ver estas playas, a estar con ellas en compañía de su familia, de su novia, de sus amistades. Una temperatura promedio de 20, 24 a 27 grados centígrados todo el año. Aquí no es que el agua está fría, no, todo el año es una temperatura ideal. Desde el sector de Atacames con las playas respectivas, reporte para ustedes, Carlos Jara Piedraíte. Gracias.